Bueno, buenos días. En esta oportunidad, pues, vamos a hablar sobre técnicas para desarrollar una buena comprensión lectora. ¿Listo? Y para eso es importante primero preguntarnos qué cosa es el leer. ¿Listo? Porque para llegar a la comprensión tenemos primero que pasar por la práctica de la lectura o tenemos que pasar primero por un cuestionamiento que significa leer. ¿Listo? Y ahí he encontrado algunos conceptos que nos pueden ayudar de repente. En 1982 nos hablaron que nos dijeron dos autores que la capacidad de entender un texto escrito, ¿no? O sea, la lectura es capacidad de entender un texto escrito. Claro, es lo más básico que nosotros podemos tener en cuenta. Es lo más inusual, lo más lógico que podamos tener cuando preguntamos qué es leer, ¿no? Pero también debemos entender de que la lectura es un proceso que se va aprendiendo día a día, ¿no? No es una cosa innata en nosotros, ¿no? El ser humano aprende a leer a medida que va creciendo físicamente, intelectualmente, ¿no? Y lo hace, pues, algunos con más dificultad, otros con mucha más facilidad, ¿no? Pero al final todos leemos, ¿no? Ahora, se habla también de que la lectura, pues, debe ser una práctica habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que nosotros podamos desarrollar una buena comprensión lectora y una buena interpretación de la lectura. ¿Listo? O sea, saber qué cosas es lo que el autor nos quiere decir, qué es lo que el autor nos quiere informar, ¿no? Entonces, pues, debemos conocer bien qué es leer. ¿Listo? Otra cosa también es muy diferente leer a un periodista o leer a un novelista o a un cuentista, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso es importante también que nosotros podamos saber interactuar con el texto, ¿no? Es diferente leer, por ejemplo, a un periodista como César Hildebrandt y leer a Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Son estilos diferentes, ¿no? Son personajes diferentes, son actitudes diferentes, sus objetivos son diferentes. ¿Listo? Entonces, pues, debemos saber por qué, qué es lo que estamos leyendo y cuál es el objetivo también. ¿Listo? Muy bien. También leer en otro sentido, en un sentido un poquito más reducido y también más en otro nivel, ¿sí? También leer es relacionar, criticar o superar las ideas expresadas, ¿no? Sin necesidad de aceptar lo que está escrito, ¿no? ¿Qué significa esto? No es que nosotros no vamos a creer lo que leemos, ¿no? Sino más bien es, ¿por qué estoy leyendo esto y qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Llegar a una situación si la lectura que estoy haciendo la puedo relacionar con otros eventos que están pasando. También puedo criticar algo que está escrito que de repente no me gusta, lo puedo criticar con tranquilidad, o sea, normal, ¿no? O sea, no hay ningún problema en criticar un texto y sobre todo superar las ideas escritas. ¿Qué significa eso? Que no me quedo con un solo texto. Es simplemente, es investigar, ¿no? Buscar otras alternativas, ¿para qué? Para que yo pueda llegar a una propia conclusión. ¿Listo? Entonces, pues, un texto, un texto, un libro, no te va a dar todas las respuestas del mundo, pero sí te puede abrir a las diversas posibilidades a que tú puedas relacionar, tú puedes criticar o tú puedes superar las ideas que tú vas leyendo. ¿Listo? Entonces, pues, te he presentado esas tres tuercas porque acá te resume cuál debe ser la actitud del lector. Si primero buscar objetivos, interpretar y sobre todo procesar. ¿Listo? El buscar objetivos es importante, o sea, tú tienes que ponerte a leer algo para buscar un objetivo primordial. Si es una novela, de repente puedes conocer un poco, desarrollar un poco tu creatividad. Si es un cuento, una historia más corta, pues de repente puedes aprovechar también el tiempo en la lectura del cuento, ¿no? Y sobre todo, pues, de repente la historia tiene algún mensaje o de repente alguna, algo que de repente uno pueda aprender y lo pueda poner en práctica, ¿no? Lo otro es la interpretación, ¿no? De lo que se lee. ¿Por qué estoy leyendo? O perdón, ¿para qué estoy leyendo? ¿Listo? ¿Y qué es lo que estoy leyendo? ¿Listo? Esto puede ser de repente, no sé, una noticia del momento y saber a ver qué cosa es lo que quiere decir el periodista o el autor, ¿no? Con la noticia. Esto de repente quiere, pues, simplemente crear pánico o de repente quiere concientizar a las personas. Entonces hay que saber qué cosas, cuál es el mensaje que la lectura nos presenta, ¿no? Eso nos lleva que, tanto que el lector, ¿no? Con el libro tiene que haber una actitud positiva. ¿Qué significa eso? Que debe haber un proceso. Yo leo, pero voy pensando qué cosa, qué cosa es lo que quiere decir el autor. Yo leo, pero voy pensando, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué me sirve esto? Y cómo es que yo lo, yo lo, este, lo asimilo. ¿Listo? Entonces, el lector activo es el que procesa y examina el texto, ¿no? O sea, no me quedo simplemente con leer, ¿no? No me quedo simplemente con, ah, ya, pues, este libro tiene cien hojas, me voy a leer cincuenta, a ver después los demás qué resulta, ¿no? Sino que el lector activo es el que procesa y examina el texto. ¿Cómo se llega a esta actitud? Pues, claro, como ya te decía al comienzo, con mucha práctica y con mucha, este, con mucha continuidad en la lectura, ¿no? Entonces eso es muy importante, sobre todo. ¿Cuáles son los objetivos de la comprensión lectora? Y te presento un cuadrito para que tú puedas más o menos entender ya cuáles son los objetivos. Primero, debemos tener en cuenta las experiencias acumuladas de la persona. No significa de que una persona adulta que tenga más experiencias acumuladas va a ser mejor lector que una persona joven, no. Sucede de que muchas veces las pocas experiencias acumuladas de un joven también ayudan más a la lectura, ¿listo? Teniendo en cuenta de que en nuestro país las personas adultas son las que menos leen, ¿listo? Por diferentes motivos, ¿no? Por, por, por su trabajo, por la falta de tiempo, ¿no? Si no eres profesor, pues no, no lees, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues, entonces pasa que muchas veces estas experiencias ayudan a, ayudan a entender un poco la historia que nos cuentan o nos ayudan, ayudan a entender a ver qué es lo que, qué es lo que la lectura nos quiere decir, ¿listo? Y, pues, eso está, eso está reflejado, pues, en las frases, en los textos, en los párrafos y sobre todo en la idea del autor, ¿no? Básicamente es la experiencia acumulada del, del lector, ¿no? Eso, eso debemos de tenerlo muy en cuenta. La experiencia es importante, ¿no? Para que uno pueda entender mejor, mejor la lectura. Por eso dicen, pues, que los adultos, ¿no? Si leyéramos con más continuidad, ¿no? Podríamos entender mejor las lecturas, ¿listo? Podríamos entender mejor los cuentos, las novelas y todo lo que nos presenta la lectura. ¿Listo? Muy bien. Y por último, para llegar al núcleo del curso, del tema del día de hoy, te presento unos consejos, ya unas sugerencias para que tú lo puedas tener en cuenta y puedas tener una buena comprensión lectora. ¿Listo? Primero, preguntarse por el sentido contextual, o sea, ¿qué es lo que está rodeando el texto? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor del texto? ¿Listo? Puedes también, puedes tú fijar una palabra importante, o sea, fijarte en una palabra quizás que se repita constantemente, o de repente una palabra que tú no conozcas, pero que consideres que sea importante. ¿Listo? Eso significa, eso no significa de que el sentido contextual, más o menos vas a pensar que ya sabes cómo termina la lectura, ¿no? Puede también suceder de que tú, como lector, te pongas en el plan de que, ah, puedes suponer cómo es que pasa que sucede lo contrario a lo que tú estás leyendo. Eso se le llama establecer una antonimia contextual. O sea, ¿qué sucede? Tú estás leyendo una historia de amor, una romántica, por ejemplo, ¿ya? Y se supone que esa historia va a terminar bien. Termina en el matrimonio, termina con hijos, termina juntos para siempre. Vamos a suponer eso. Sí, sabes que eso puede suceder. Pero no está de más también de que tú te puedas poner en el plan de que puedas pensar de que la situación puede cambiar, ¿no? Puede cambiar por una situación real. De repente, no sé, fallece una de las personas o de repente hay una infidelidad, una tercera persona se mete en la relación. O sea, tener en cuenta esa situación te crea una antonimia contextual, ¿no? Entonces, pues, esa situación o ese pensamiento que uno puede tener como lector te puede dar sorpresas, ¿no? Al final de la lectura eso te ayuda también a alimentar tu creatividad y también te puede, te da ideas de que la lectura, pues, está terminando de una forma o de otra forma, ¿no? O sea, eso siempre es bueno para que nosotros podamos tener una buena comprensión lectora. ¿Listo? Número dos, pregunta por incompatibilidad. ¿Qué significa eso? Es negar de alguna idea del texto. O sea, es parecido a la primera, pero en este caso no es que estás poniéndole una situación contraria si no estás negando simplemente, ¿no? Pepe y Rosa se aman en la novela, en una novela X, ya, pero tú estás negando. No, no se aman. Empiezas a negar tú la idea del texto. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué estas prácticas de situaciones contrarias y de negación? Esto te va a ayudar a que tú puedas, tú puedas ir encontrando, o puedas, como ya te dije al comienzo, puedes ir desarrollando primero tu creatividad, tu imaginación, ¿listo? Y también puedes ir también desarrollando un poco, con la negación, puedes ir también desarrollando la idea central, ¿no? Tú niegas algo, pero inconscientemente ya sabes que va a pasar lo contrario, ¿listo? Entonces, pues, eso hay que tener en cuenta. La tercera pregunta, la tercera, el tercer item es pregunta por inferencia. ¿Qué significa por inferencia? O sea, del explícito al implícito. De lo que tú estás leyendo, o sea, tú puedes, tú puedes llegar, tú puedes llegar a una conclusión personal, ¿no? Tú puedes llegar a una conclusión personal. O el autor también de repente puede llegar a una conclusión que, que de repente es contraria a lo que tú estás leyendo, ¿listo? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Hay frases, hay fórmulas, dice, se infiere del texto que, se colige del texto que, se desprende del texto que, se deduce del texto que, o sea, tú como lector puedes utilizar estas fórmulas para que puedas hacer un resumen, por ejemplo, para que puedas hacer un resumen, para que tú puedas hacer, este, una, una, este, un comentario, puedes hacer una sinopsis del texto, ¿listo? ¿listo? Entonces, pues, puedas llegar a esta conclusión. ¿Listo? Y por último, la cuarta, la pregunta por extrapolación, ¿no? ¿Qué significa lectura metatextual? Uf, eso sí está un poco más difícil, dices, ¿no? No, pero no es tan difícil. La lectura metatextual significa lo siguiente. Primero, tienes que aprender el significado del sufijo meta. Meta es ir más allá, o sea, no quedarte solamente con la lectura, sino ir más allá de la lectura. De repente, cuando haces una lectura metatextual, es irte al pensamiento del autor. ¿Qué es lo que estaba pensando el autor? ¿Qué es lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento? ¿Qué es lo que estaba viviendo en su contexto personal? ¿Está bien? O sea, todos esos elementos te pueden ayudar a que tú puedas entender también una lectura. Profesor, ¿pero eso significa de que tengo que investigar al autor? De hecho que sí. ¿Listo? O sea, al autor siempre es bueno investigar antes, antes, por eso existe una sinopsis, ya cuando te dicen cuándo fue escrito el texto, qué año, cuántos años tenía el autor, cuál fue la situación. Entonces, es importante estos elementos para que nosotros podamos entender. ¿Listo? Entonces, pues, siempre vas a predecir una consecuencia de, o sea, de la historia de la que tú estás leyendo. ¿Listo? Es más, el lector, teniendo esta situación, puedes imaginar hasta el final. ¿No? ¿Qué significa? Puedes intuir, puedes deducir a ver cómo va a terminar esta lectura, según lo que tú puedas ir, este, lo que tú puedas ir desarrollando. Muy bien. Entonces, pues, estos consejos, estos ítems son importantes para que tú los puedas tener en cuenta, ¿ya? Son cuatro ítems que tú puedas tener en cuenta, ¿ya? Y los puedas considerar para una buena comprensión lectora. ¿Listo? De hecho que de repente, pues, la práctica misma te va a ayudar a que tú puedas ir, este, ir desarrollando, ir desarrollando, este, ir desarrollando las, la, estos ejercicios, ¿no? O sea, no es que uno dice, bueno, ya voy a ponerme a practicar esto, ¿no? En misma lectura te va llevando a una pregunta, puede ser extrapolación, por inferencia, por incompatibilidad, puede ser por cualquiera de las cuatro que te he presentado ahora, y tú puedes llegar a una conclusión y puedes decir, ah, ya, de esta manera, pues, yo voy a, yo voy a ir, este, desarrollando mi lectura. ¿Listo? Te deseo suerte en tu, en tu desarrollo de lectura y ya nos estaremos viendo también más adelante. Nos vemos.